A los peruanos nos encanta el chistita, ¿sí o no? Entonces, los viernes viene... ¡Patichón! Ahí está, Patichón. ¡Pero, Pati, tienes una movidita! ¡Está muy bien! Yo no puedo por la asiática. ¡Tú eres asiática! ¡Asíática por asiática! ¡Vamos! ¡Muy bien, Pati! Hay que hacer la cocina con alegría siempre, pero hoy Pati nos trae un plato de bandera. ¡Clásico! Un clásicaso, ¿ah? Es Pati, Pati, digo, este pollo... ¡Tipacay! ¡Tipacay, Pati, tipacay! ¡Pollo, tipacay! ¿Qué significa tipacay, pollo? Es el nombre... ¡Cay es pollo! ¡Tipac es el nombre de este plato, ¿no? ¡Pac! Más o menos, claro. De los años 20. Tú sabes que esta es la hora ideal, en que los chicos ya... ¿No? Sí. Tiene un montón de ingredientes. Varios, varios. Pero como... Varios insumos. Vamos a hacer el plato más clásico, más tradicional del tipacay. Esto es totalmente tradicional, ¿no? Así es. Y lo vas a preparar como se hacía antes. Ah, claro. ¿No? No para negocio, ojo, ¿ah? Sí. Esto es... O para un negocio consciente. Ya, ¿tienes pan? No, claro que se puede poner en un negocio, por supuesto. Tengo pan en cuadritos, que es la guarnición principal, que es muy importante, que va dentro de este plato. Entonces, pan de molde, que le he retirado la corteza, y tengo aquí aceite a temperatura media. ¡Ah! Entonces, voy a freír esto acá, con mucho cuidado, recuerden, porque el pan se dora muy rápidamente. ¿Ven? ¿Quieres que ponga el plato? Perfecto. ¿O no? Ya está. Ahí está. Ya lo tenemos. ¡Ah, al toque! Al toque, sí. Al toque. Y no tiene prácticamente nada de grasa. Porque lo escurrimos, claro. Lo reservamos. Muy bien. Reservamos esto por acá, que vaya escurriendo. Y para nuestro pollito, tenemos carne de pechuga, ¿no? Cortada en finas láminas, así. Entonces, este pollo lo voy a sazonar, ¿no? Le voy a colocar sal, ¿no? Sazonador, pimienta. Sal. Sal, sazonador, pimienta. Lo remuevo bien. ¿No? Eso es súper importante. Así es. A veces uno fría el pollo y después lo saz... No, tiene que estar sazonadito. Tiene que estar sazonado, así es. Ahora, le voy a hacer una cubierta a este pollo. Una cubierta para que quede crocantito. Entonces, esta cubierta, ¿qué cosa va a llevar? Le voy a agregar un poco de huevo, ¿no? Huevo batido, ¿no? Una cucharada, así, mi amor. Voy a remover. Para que quede crocantito. Claro, para que se emparejen ahí los ingredientes. Voy a agregarle también polvo de hornear. El polvo de hornear le da textura y le va a dar color también a la preparación. Ah, muy color, me gustaría. Una cucharadita. Un poquitín. Luego de ahí le voy a agregar harina y le voy a agregar maicena, ¿sí? ¿Por qué harina y maicena? Es, digamos, una mezcla de... Puede ser cualquiera de ellas o puede ser una mezcla... No, pero me interesa, ¿por qué la mezcla? Porque da textura y da color. O sea, todo tiene su secreto y su porqué en la cocina china. Todo tiene un porqué. Agrego la... Así es. Por algo son tantos años de... Tú lo has dicho. Yo no te he querido decir que tienes tantos años. La cocina. Ah, la cocina, perdón. Yo tengo unas cuantas décadas nomás, bien poquitas. Disculpa. Removemos bien esto y hacemos de que cada pedazo, cada pedacito de pollo esté bien cubierto, ¿no? Lo presionamos bien y entonces tengo aquí aceite. Ya. Vamos a hablar de la temperatura que tenemos en esto. A ver cómo va. Ya, así es. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Ese está prendido también? Sí. Vamos a ver, cuidado. Así. También está. Sí me di cuenta. Falta, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Ahí está. Vamos a ponerse más rojito. Ya. Muy bien. Entonces, lo importante, mientras vas viendo el tema de la temperatura, es tener siempre los ingredientes listos. Todo pegadito, todo separadito. No se pongan a saltear algo y luego se... ¡Ay, me olvidé! ¿No? Claro. Tiene que estar todo en la mesa. Claro, claro. Y las temperaturas en el nivel adecuado, ¿no? Ya. Vamos a ponerlo acá. Meto el dedo y ya se quema mucho. O si no, como se diría, como antes, con la técnica del grito, ¿no? Le echamos un poquito de agua, pero bueno, no les recomiendo mucho que lo hagan en casa, sino un poquitito nomás porque de repente explota. Lo que pasa es que le echamos un poquitito de agua y depende de cómo suena el aceite, bueno, ya se sabe a veces la temperatura, ¿no? Hay que aprender a escuchar el aceite. Lo que pasa es que digamos eso más en los restaurantes. Y eso son técnicas milenarias. Lo normal es que se ponga pues un pedazo de papel y vea uno cuánto demora en ponerse marrón, pero digamos una forma más rápida y práctica. Ya está. Ahí va. ¿Ya? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Que conoce su negocio. Y ese platito, ¿es el plato que se come también en la China? Claro, ese es de la parte sur, ¿no? No es tan fusionado. De la parte de Cantón, claro. De la parte de Cantón que luego ya se empezó a preparar en los chifas, ¿no? Y que más bien en muchos lugares ya no utilizan esta guarnición del pan, sino utilizan semillas de ajonjolí, o si no, pasta guantán. La pasta guantán, ¿no? Pero normalmente era con pan. Normalmente es así, es de influencia británica. Ah, mira aquí, ahí está el pilar del canal. No, que la columna, perdón, la columna. Se ríen los chicos, es que somos un equipo. Él es la columna, yo soy el zócalo de los Países Bajos. Bueno, vamos. Muy bien. Oye, ni me meto, mejor que no me había agotado. Dejamos ahí que vaya friiendo. Eso toma su tiempo. ¿Cuánto toma más o menos en la caja? Unos 7 minutos a 10 minutos. ¿7 minutos? Más o menos, ¿sí? Ya, vamos a irlo. Vamos a ver acá. ¿Con qué seguimos? Acá está. Acá está bien. Muy bien. Entonces, vamos a acompañarlo esto con una guarnición de jolantao. Perdón, acá está. Acá. Jolantao saltadito. Es una verdura tan rica. Así es. Y viene de... Justo ahora para comerla para el verano, ¿no? Sí, verdad. Claro. Hay que usar las verduras chinas. Hay ensaladas. Tienes que venir a hacer ensaladas, Pati. Hay un montón de ensaladas chinas buenísimas que puedes tú comer este verano. Así es. Así es. De muchos aliños, agridulces y bueno, muy prácticos. No ha prendido, creo. No, sí. A ver. A ver. Vamos a ver. Ha prendido la pequeña. Ya ha prendido, ya ha prendido. Ese era, ¿no? Estamos en vivo. Estamos en vivo. Acá es. Ahí está. Muy bien. Estamos conociendo. Me está conociendo la cocina. Sí. Para esta guarnición voy a colocar jolantao, que vamos a saltearlo, frío, ajo y kion. Chicadito. Así es. No molido. Siempre voy a esperar ahí que aromatice. Por si acaso, claro, el ajo y el kion. Solita se escraña y solita habla. Y ponte ahí para que te aromatices. Para que me aromatice, me estoy valiendo a kion. Recordemos, el jolantao siempre retirarlo con la mano a ambos extremos. Esos ya están limpios. Ah, yo que estaba comedido hoy día. Ah, verdad, ¿no? Se retira así. Sí. Ahora lo hice al revés. Ay, lo hice al revés, Pati. Chau, que te explico. Espérate. No me sal... Ah, ya me salió. Perdón, permíteme los fai chis, por favor. Son los fai chis. Fai chis. Con palitos siempre. Así es. Removemos, porque lo importante es que esto quede crocante, ¿no? Muy bien, ahora sí está perfectamente haciéndose. Y este té no se quema, ¿no? No, ahí que aromatice bien. Muy bien. Ahora sí, ya percibimos el aroma. A ver, para qué... No, gracias. No, porque me va a dar el roque. Para que te perfumes de... Ay, pero a mí se me... Hay gente que no le gusta cuando huele a comida a la casa, ¿no? A mí me encanta. Me da sensación de familia, no sé. Hogareño. Hogareño. Sí. Hogareño. Con tal de que lo hogareño, cuando te vayas a acostar, pues no te... No puede, ya que saña. Tu esposo te va a decir que hogareña. Que hogareña, pareces un saltado. Muy bien, ¿qué estás echando? Bien, le estoy echando un poquito de sillao. Le voy a agregar un poquitín de sal. Ya, un balance de azúcar. Está bien azúcar, ¿no? Así es. Ojo, que tienen que tener los siete, ¿no? Seis sabores. Seis sabores. Seis sabores. Amargo, dulce... Ácido. Ácido, picante. Y... El sabor más. Amargo, dulce, ácido, salado. Salado y picante. Salado, dulce, ácido, picante. Y el sexto, el sabor más, ¿no? Y el saltadito es así, ¿no? Así no es un ratito. Y además el jolantado no tiene que estar recontra-cocido, ya saben, ¿no? Así es. Bien. Qué rico. Este es un ratito, unos tres, cuatro minutos. Bien. Lo reservamos. Colabándolo para acá. Lo reservamos. Y vamos haciendo nuestra salsa. Ahora encontramos todos los ingredientes chinos y las verduras en todas partes. Hay markets, hay especialistas en comida china, hay mercados, el mercado, tu mercado favorito. En todas partes del Perú encontramos. Por supuesto. Es una comida ahora, prácticamente se diría una especie de comida peruana dos, ¿no? Sí, claro. Se consume muchísimo. Hay gente que también viene a consumir la comida peruana, de hecho, y la comida china. Porque es uno de los lugares del mundo donde más rica se prepara. Porque el chica ya es prácticamente una cocina peruana ya fusionada, obviamente que sí. Con sabores propios, ¿no? Por ejemplo, el sabor ácido, dulce, el salado, son ligeramente un poquito más acentuados que en la cocina china tradicional en el chico. Así es. ¿Qué sigue? Vamos a agregarle aquí un poquitín de caldo a nuestras verduritas. A las calcitas. A nuestras verduritas. Y luego esto lo voy a ligar con un poquitín de chuño, ¿sí? Chuño dividido. Que la salsa de las verduras. Así es. ¿Por qué es mejor chuño que maicena? Me he contado. El chuño liga tres veces más fuerte que la maicena. ¿Así? Claro. Es mucho más fuerte para espesar las salsas, digamos. Es muy práctico eso. Muy bien. Entonces, tenemos de acá nuestro colantado. Ya estamos. ¿Quieres que lo vayas a hacer acá? No, todavía. No falta. Sí, por favor. Un poco más de sal, ¿no? Un poquito de sal, pimienta ya. Ahora, a nosotros nos gusta nuestro chaufita, chico. Pero, en verdad, cuando comemos este tipo de platos saladitos, dulcecitos, es mejor tu arroz blanco sin sal. Sin sal. Así es. Para que se perciben mejor los sabores y las texturas, ¿no? Perfecto. Tenemos acá ya. Ya estamos. Muy bien. Ok. Ok. Puedes tomarte tu tiempo, pero no exageres. Ok. Pensaba que era a las diez. Ah, tú crees que era a las diez de la mañana. Ya. Ya. Vamos a colocarlo por acá. Siempre es importante, han visto, se comen su arrocito, se comen sin sal. Así es. Pollito, pescado, lo que quieras, siempre verdura, una ración de verdura. Así es. De hecho. Tiene que equilibrar. A ver. Equilibrio. Con lo bonito, por favor. Acomoda lo bonito. Gracias. Muy bien. Entonces. Ahí está. Ya va a estar aquí en un momentito nuestro pollito. Como ven, ya va dorando. Muy bien. Entonces, vamos con nuestra salsa para el tipacay. Va a ser la salsa. Uno de los ingredientes que vamos a utilizar va a ser ketchup, ¿no? Entonces, siempre que utilicemos pasta de tomate o ketchup, siempre vamos a freírlo antes. Entonces, para que aromatice y saborice de una manera más adecuada, más rica, ¿no? Muy bien. Ahí sí, nadie se salva. Se van todos toliendo ketchup. Sí. Sasha tiene una reunión ahora. Ah, sí. Vamos a hacer eso con ketchup. Así que yo. Muy bien. Entonces, esto aromatiza. En este momento es que ya le podemos agregar el resto de ingredientes, ¿no? Sashimi, ven para acá. Le voy a agregar. ¿Quieres preguntar algo? A él le gusta la cocina. Este hombre cocina. Muy bien. Cocina, cambia focos. Y se come todo también, ¿sí? La gente de producción me odia, me detesta. Ahora hago así. ¿Qué echaste? Salsa de tomate o ketchup y el único que vas a echar. Claro, y de ahí sillao, de ahí sillao, de ahí el caldo. Y ahora, ¿qué cosa he hecho? Hace un momento lo cambié a esta hornilla que estaba un poquito más baja. Y ahora la vuelvo acá a mayor temperatura. Porque cuando yo lo coloco al final con mayor temperatura, expulsa el exceso de grasa que ha absorbido en un primer momento. Y tengo una fritura seca. No voy a tener una fritura, digamos, esas que son húmedas, grasosas. Así me aseguro de la que fritura sea mucho más crocante, mucho más seca. ¡Ay, ay, ay! Reciémoslo. No se asusten. No echar el aceite. No pasa nada. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay que probarlo. Tenemos acá nuestra salsita. Vamos a agregar. Ya. Vamos a agregar azúcar. Así es. Entonces, le voy a agregar. Estoy haciendo acá un poquito más de sal. Así es más o menos unos dos tercios de taza. Vinagre. Vinagre. Sí. Vinagre o juguero. ¿Es la que hacían también que se poste con tamarindo? Claro. Pero digamos el tamarindo, acordémonos que es un aporte acá del chifa. Ah, no es de allá. No, no, no. De cocina china, el tamarindo inicialmente no. Disculpa, disculpa. No, ¿qué me ha pasado? De jao a toda la colonia china. Oye, yo nunca había visto que se friera el ketchup. Para mí eso es novedad. No, sí, sí. Para que haya matices y para que... Sí, qué tal sorpresa esa patia. Muchas gracias. De nido de azul. Sí. Ah, qué tal sorpresa. Inglamos, paz. ¿Y qué más? Uno de los, de las guarniciones, también para este plato. Oye, me está sorprendiendo, paz, nos habla de la luna, de verdad, y ella tiene que hacer el horóscopo. Pronto, pronto el horóscopo por sashimi, los viernes puede ser. A ver, y usa cebolla, perdón, lechuga criolla. Lechuga americana. Americana, perdón. Ay, ¿cuánto sé de lechuga criolla? Lechuga americana. Así es. Entonces vamos a... Bueno, hay que pedir un deseo porque estamos en la hora once del once del... Ay, de verdad. ¿Qué deseo pides tú, China? Sabalístico. ¿Ah? Salud, dinero y amor, las tres cositas. ¿Qué ha tenido que ser? ¿Cómo no va a ser? Claro que sí, salud, dinero y amor, raro. Yo... ¿Qué pides? Yo pido, yo pido por el mundo. Sí. Ah, está bien. Porque no contaminen el medio ambiente, por favor. Sí, sí. Por favor. Ahora, ¿qué pido yo? Aumento, yo pido aumento. Un aumento. No me digan, no. No, es una broma. Bien. Ahí está. Muy bien. No, de verdad, eso es lindo. Que no contaminemos, que el mundo esté mejor. Muy bien. Basta con apagar sus luces. Yo, ¿sabes qué pido? Igualdad. Igualdad. Basta de racismo y de tonterías y de clasismos. También pido eso, Pilar, pero hay que pedir igualdad y es hora que todos tengamos lo mismo y los mismos derechos. Es verdad, es verdad. Bueno, ya nos pusimos muy sedes. Puros buenos deseos. Ya está. Ahora, yo pido mi plato de comida, ¿no? Muy bien. Ahí le he puesto su camita. ¿Por qué siempre ponen una camita de verduras? Obviamente, para que dé un juego de texturas y temperaturas. Y también el balance, ¿no? Porque él dice que es rico, se come mucha verdura en la comida oriental. Vamos a probar. Hay mucha sabiduría en la comida oriental. Así. Tiene que equilibrar. Todo tiene una razón. Ahora, el pollo, la verdura, tiene la vitamina no sé qué. Aceite de ajonjolí. El ajo, al final para aromatizar. Así es. Aceite de ajonjolí y voy a ligar la preparación. Ella, no sé, cree que es una especial de cocina. No, mentira, mi chinalita. ¡Linda, mi chinalita! Pero, pero, entonces, desde las 7 de la mañana acá. Está bien que desde las 7 de la mañana. Y ahí vamos a espesar. Vamos a ligar la preparación acá con un poquito de chuño y vemos, pues, de que llegue a la textura adecuada. Ya está. Recordemos, no es muy necesario que esté esto muy espeso, ¿ah? Permíteme, por favor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Están muy concentradas. Por supuesto. A ver, por acá. Acá aparece un minpau acá, aunque me esto puede ser preocupada. Ella parece un minpau. Bien. Sirviendo. Echamos. Ay, qué rico. Tindo la parte, acá le voy a invitar a todos. Un poquitín. Se abrió un poquito más de igualdad. Al que venga y baile, le envía al mazalere. ¿Cómo es su...? Entonces. Nombre y apellido. Sí. Javiercito Aramburú. Uy, es una carcajadas contagiosas. Vamos a probar. Ya. Y con el toque de la suquita, que siempre le damos un balance, ¿no? Claro. ¿Vamos con la receta? Vamos con la receta. Ahora sí, miren ese plato espectacular que se está forjando ahí. ¡Qué maravilla! ¡Receta! Ingredientes. Pollo Tipacay. 200 gramos de pechuga de pollo. 200 gramos de pechuga de pollo. Media cucharadita de polvo de hornear. Media cucharadita de polvo de hornear. Una cucharada de huevo batido. Una cucharada de huevo batido. Dos tercios de taza de harina sin preparar. Dos tercios de taza de harina sin preparar. Tres tercios de taza de fécula de maíz. Dos tercios de taza de fécula de maíz. Una y media taza de aceite vegetal. Una y media tazas de aceite vegetal. Una taza de lechuga crespa. Una taza de lechuga crespa en chifonar. Juliana, Juliana. Juliana fina, claro. En tirillas. Dos cucharadas de aceite vegetal. Dos cucharadas de aceite vegetal. Tenemos luego... Para la salsa, esto es para la salsa. Ajá, un tercio de taza de ketchup. Un tercio de taza de ketchup. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Dos cucharadas de sillao. Dos cucharadas de sillao. Tres cuartos de taza de caldo de pollo o agua. Tres cuartos de taza de caldo de pollo o agua. Tres cucharadas de vinagre blanco. Tres cucharadas de vinagre blanco. Tres cuartos... ¡Ah, me perdí! Ah, ya, dos cucharadas de aceite de ajonjolí. Dos cucharadas de aceite de ajonjolí. Una cucharadita de chuño diluido en dos cucharadas de agua. Una cucharadita de chuño diluido en dos cucharadas de agua. Y para adornar, media taza de cubitos de un centímetro de pan Media taza de cubitos de un centímetro de pan de molde fritos Perfecto, ahora sí, miren esa delicia Qué rico, ahora sí se merecería un... ¿Qué tal está, chicos? ¿Quién lo va a probar segundo? Más fuerte Uy, no tiene fuerza Parece un camal ¿Parece qué? Un camal Una... Lo solo, la vaca Pura vaca Ya, pura vaca Vamos a tener que dejarles a los chicos Yo me comprometo a no comer más Pobrísima entonces Ah, entonces tu ajonjolí Prometo, prometo Ahora lo podemos poner Gracias Ah, ese de la ajonjolí es para la verdura Para acá, para acá lo ponemos Por favor, no me ilusiones Por acá, la ajonjolí Ya, vamos Pati Show, ¿dónde te encontramos? Mónica de Tremolada Catering 273-0137 Sí, eventos corporativos, institucionales Fiestas de fin de año, luau Fiestas de promoción ¿Con qué? Todos con hora loca ¿Hora loca? ¿Hora loca? Y hora loca Hola, vuelve loca Sí Ok, muchas gracias Sí ¿Qué tal? Espectacular